Bienvenidos todos, yo soy Denise Salcedo y ahorita estamos en Expo Lucha y conmigo right now es Laredo Kid. Ok, so el último año nosotros platicamos y yo ya sabía que excelente eres tú en el ring, pero ahora es como si todo el resto del mundo está mirándote más Laredo Kid. Desde el último año ha sido de aquí hasta acá. Quiero saber cómo ha sido el último año para ti en tu carrera. Pues he despuntado mucho como ustedes lo han visto. Más que nada es la preparación y dedicación que le he estado dando a mis entrenamientos, la constancia de seguir avanzando y esas ganas de triunfar, de seguir escalando. Hay un momento en que te quedas tú estancado, te sientes estancado, pero buscas la manera de sobresalir y es lo que hice, Laredo Kid lo que hizo, empezó a evolucionar, empezó a cambiar y la gente empezó a darse cuenta de eso y es lo que me ha ayudado ahora a llegar a este nivel que estoy. Tú tenías una lucha con el hijo de Ben Kingo que todos nomás estaban hable y hable de esa lucha y te ayudó mucho a ti en tu carrera y también para el hijo de Ben Kingo. Quiero saber, ¿esa lucha qué se significó para ti? Y si en ese momento sabías que todos iban a estar platicando de esa lucha. Pues más que nada en todas las luchas yo trato de entregarme al 100 y demostrar qué es Laredo Kid, qué ha hecho Laredo Kid, cómo ha evolucionado Laredo Kid. Esa noche yo simplemente estaba defendiendo el campeonato crucero de AAA y lo iba a hacer con el mayor coraje del mundo, sabiendo que me estaba enfrentando a uno de los nuevos valores de AAA, a un joven que trae muchas ganas de triunfar, que trae muchas ganas de derribar a quien se le atraviese porque quiere comerse el mundo de una sola mordida y yo tenía que detenerlo. Y es lo que hice, realmente él se entregó al 100, yo también me traía al 100 y creo que a la gente le gustó eso, el coraje que él traía y las ganas que yo también traía de los dos mantener este campeonato con la cintura. Y los dos están bien increíbles y también el hijo de Bikindo es alguien que nosotros apenas estamos aprendiendo y verlo en el ring es como, oh my God, wow, cómo hace todas esas cosas, ¿verdad? Sí, sí, tiene mucho talento, es un joven que tiene mucho talento, pero realmente lo que le faltó es experiencia, es lo que le ha faltado, no digo que al rato no vaya a ser un luchador estrella y claro, siempre ha estado abiertas las oportunidades para defender nuevamente el campeonato. Ahora tú has estado trabajando con los Lucha Brothers, pero yo quiero saber, ¿cuándo va a ser tu lucha contra Phoenix para el Mega Campeonato? Estamos en pláticas de eso, apenas nos enfrentamos en una lucha, defendió el Mega Campeonato hace poco en Saltillo, estuvimos Taurus, Puma King, Laredo Kid en un cuadrangular contra Phoenix por el Mega Campeonato, lo defendí una vez, pero yo le pedí una oportunidad en un mano a mano contra Phoenix y es lo que está checando, está checando fechas para tener este mano a mano. Sí, sí. Y ahora vas a estar en PWG Bola, ¿cómo te sientes eso y qué estás mirando? ¿Quién quieres trabajar? Pues la verdad estoy muy emocionado porque es el primer torneo que participo en el torneo Bola, primera vez en este torneo y me siento muy contento que me hayan tomado en cuenta que la gente me esté mirando y más que nada los promotores están viendo mi talento arriba del cuadrilátero y pues me gustaría enfrentarme a muchos de los que van a estar en esa noche, voy a estar en la segunda noche y me voy a enfrentar al bandido, ahorita te lo hago saber y a la gente es una primicia, nos vamos a enfrentar al bandido mano a mano y creo que vamos a dar una gran lucha. Y hay tantos luchadores, Dragon League, Cabernario, ¿hay oportunidad que luches con ellos? ¿Cómo tú quisieras eso? Sí, sí, claro que sí, uno lo que busca es ganar ese torneo, avanzar en ese torneo y buscar la victoria. Y la última pregunta para ti es, ¿qué son tus planes para este próximo año? Pues seguir trabajando, seguir echándole ganas, seguir escalando esta montaña de la lucha libre que no se acaba, nunca termina uno de aprender y pues más que nada estar agradecido con todos mis fanáticos que siempre están al pendiente del Laredo Kid. Muchas gracias por hablar conmigo, Laredo Kid. Gracias por ver el video.